Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Paula Manzanal se compra el lujoso departamento en España con piscina y visa al mar Paula Manzanal decidió invertir en Barcelona, España Y se compró un departamento con piscina y frente al mar Yo me quería comprar un departamento en Perú Pero debido a la política, todo lo que ocurrió, preferí invertir en el país donde voy a vivir, España Comentó en el programa América Hoy Ella no quiso revelar cuánto le costó el departamento Pero indicó que la renta suele ser de 5.000 euros mensuales Veamos a continuación lo que dijo Paula Manzanal Bueno, tenemos un nuevo departamento que nos ha dejado a todos así maravillados y encantados La verdad es que, el lugar donde estoy viviendo ahorita ¿Dónde vas a seguir? Que sea ahora España ¿Estás con un departamento con visa al mar? No, es Barcelona, imagina, hermoso ¿Estás con un departamento con visa? ¿Es un área común? ¿Gimnasio? Sí ¿Con gimnasio chica? Un juego para bebés En verdad es súper familiar, es súper lindo, a mi me encanta mucho Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más Bye bye